¿Qué tal gente? Toby Letele, soy Hugo Toby, estamos acá en la ciudad del Doral, inaugurando un nuevo teatro. Sí, lo han escuchado muy bien. El teatro, Teatro Ateneo Doral, T-A-D. Pues acá les traigo unas buenas notas que nos traen los artistas. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo en la ciudad de Miami? No se pierdan esta nota. Aparte de esta obra, ¿qué estás involucrada? ¿Qué estás haciendo? ¿Novelas? En este momento estoy viendo la posibilidad de estar en un proyecto nuevo que va a empezar en Telemundo o quizás en Benevisión. Aún no lo tengo claro, vamos a ver si de aquí a un mes ya tengo la gran noticia. ¿Algún proyecto de novela, teatro o algo? Estoy con una novela, estoy desde enero grabando la nueva novela de Benevisión, Sangre en el Libán, que ahora se... Bueno, ha cambiado el título de Mente Criminal, llevo ahí cinco meses grabando y a punto de estrenarse, bueno, ya se está emitiendo en algunos países Los Secretos de Lucía, la novela que grabé en el año pasado también para Benevisión. Como siempre te vemos en la televisión, promocionando Toyota, ¿de repente se te ha ocurrido de ingresar a las novelas, teatro? Me han ofrecido varias veces que vaya en teatro, en obra de teatro, en la política, pero por ahora trato de hacer lo mejor posible en los comerciales para que la gente pueda tener un mensaje. Quizás pueda llegar a decir que sí algún día. El teatro es lindo, estoy contento que acá ahora están inaugurando en la ciudad de Doral este teatro que tanta falta le hace a la gente porque el teatro es cultura y realmente es muy bueno lo que están haciendo en este momento. Amigos de Todo y la Tele, estamos con Julio Gasset, gran actor venezolano que lo veo acá entrevistando. Señor Julio, Don Julio, ¿cómo está? ¿Cómo se siente usted aquí ya como entrevistador? Ya no como actor, sino como entrevistador. Bueno, mira, es que parte del entrevistador es ser parte de actor, porque uno, pero un actor hasta quizás más suelto, me gusta mucho más. Me gusta mucho más porque uno se siente con la persona con la que está en el interview, se siente bien agradado o te sientes bien, no bien agradado, pero siempre uno trata de buscar que todo surja de una manera bien divina, bien sabrosa, bien dinámica y yo creo que lo estamos logrando. O sea, lo que hay que poner un poquito de humanidad, un poquito de aportar cosas bonitas para la gente, ¿no? Y ahí yo creo que de repente compartimos eso. Y bueno, con esto terminamos la nota con el señor Julio Gasset, que lo recordamos mucho de la televisión y bueno, va a volver en la televisión. Ya nos va a decir dónde. Sí, señor, vamos por Telecaribe. Muy bien. Así que los esperamos.